¿Quién? ¿Arqueólogo? No, no creo que... Como estudia para normal, hablaba con... Digo, la pisadora... No me simpatizo, la vieja artóloga. ¿O antropólogo? Antropólogo, antropólogo. Yo tengo un barcito, en mi cuarto, y comienza a hablar. ¿Quién estás hablando? Me es medio imaginario. Nosotros acá tenemos esta estructura, que se cierra a partir de los 45 años. ¿Néstor se llama, no? ¿Usted es agricultora? Néstor Pico.